Un 11 de septiembre en el mes de la primavera festejamos el día del maestro y les presentamos a las reinas del fray. Ellas son Maya, todos le dicen que es parecida a Maru Botana y es compañera de Zulma, que no es esta, ni esta, es esta. En segundo tenemos a Nancy, que le gusta mucho la música y los dulces. Ella es Julieta, es muy divertida y nos hace reír. En tercero está Nancy y Moni, que son re piolas. A Nancy le gustan las cosas bien derechitas, a Moni no tanto, pero ellas se complementan y hacen un equipo genial. A Mirna le encantan ciencias naturales y a Mari las sociales. Ellas son pura diversión. En quinto tenemos a la señor Ceci, que no es esta, ni esta, es esta. Ella es la defensora de los animales y adora a Chuleta, su gata. La señor Claudia es puro corazón y su debilidad son las heces. Se enoja cuando alguien no las pronuncia. En sexto encontramos al dúo dinámico, Susi, André, André, Susi. Ellas son de 10. Claudia es una obra de arte, María Julia es un remolino y la apasiona la música y a Gabriela le encanta hablar en inglés. Fernanda y Analia son re divertidas y adoran andar en bicicleta. Ella es Miriam, dulce, cariñosa y la actriz del grupo. Claudia, que no es esta ni esta, es esta, la seño de tecnología. Ella es Ana María y le dicen a Annie. Es la directora y su compañera Virginia, que no es esta, sino esta. Ellas son la cabeza de la escuela. Adrián es secretaria y siempre está llena de papeles. Laura es la bibliotecaria, es muy ordenada y ojo, con quien no le devuelva los libros. Ella es la señor Ale, la más alta del grupo, a diferencia de la señor Soña, que la más baja, pero es tan luchadora que a veces parece gigante. A todas ellas, las reinas del fray, le decimos ¡Feliz día!